Este es un 2013 Mazda 6. Este coche tiene una transmisión automática de 5 velocidades y un motor con 4 cilindros. Sus características principales incluyen conectividad de dispositivos móviles Bluetooth, radio del satélite sin comerciales, una suspensión trasera Multilink, ruedas de alumno y sistemas de control de tracción y de estabilidad. Las siguientes características incluyen también un asiento de conductor con ajuste eléctrico, aire acondicionado, un volante con cobertura de piel, bolsas de aire laterales de cortina traseras, neumáticos de alto rendimiento, vidrios tintados, frenos delanteros de disco ventilado y traseros de disco sólido. Y este vehículo tiene menos de 18,000 millas. Venga hoy mismo y pruebe de manejo con este vehículo por sí mismo.